¡Suscríbete al canal! 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 Entra ahora con una derecha durísima en verdad Arriba, cortita Le hace daño a Gelebel, viva la paloma Se le fue viva la paloma, Carlito Se le fue viva la paloma, Carlito Había tambaleado el peligro herrera Va a cerrar la campana Abajo, se le fue abajo, Carlito Sábale, Carlito Sábale, Carlito Ya no pasaron la repetición, mi querido Rodo, la verdad Pero lo agarra el Chuko y lo puso en malas condiciones Pero se le fue viva la paloma, mi querido Rodo Pues sigue le diciendo, Michan, porque te hace mucho caso Y eso, bueno, pues desde luego que aumenta Y desde luego también eleva el desempeño del Chuko Díaz Sonó la campana que suena entonces la tarjeta que manda Que dicta la tarjeta desde Don Lama 10 puntos para el Chuko Díaz 9 puntos para el peligro herrera Con un golpe, un golpazo apareció La diferencia entre los dos que no aparecía Está quemando todas sus navas aquí El peligro herrera vuelve a ser conectado a la región blanda En varias oportunidades Por el Chuko Díaz que se está sirviendo Con la cuchara grande Toma un respiro, jala aire El peligro herrera que me parece todavía está tocado Pone tierra de por medio Intenta regresar al combate Pero la situación es de alarma Para el peligro herrera, campeón Sí, no, lo dice bien, mi querido Rodo Y sobre todo, mi querido Rodo La humedad que hay, mi Rodo, la verdad O sea, en tonapas en los rounds Cómo están sudando los muchachos La verdad, se deshidratan Sí, el desempeño desde luego es distinto Al estar justamente en estas condiciones climatológicas Un evento al aire libre Aquí en este parque de béisbol Agustín Flores Contreras En el corazón de Puerto Vallarta Que registra un entradón Pero sí es una exigencia doble Mayúscula para los peleadores Buena mano derecha aquí Del peligro herrera Sin embargo, el Choco Díaz Se mantiene firme Ahí en la refriega Cuidado porque ya ha sentido también La potencia de los golpes del peligro Ya llevamos minuto y medio De este tercero, Lama Mira, Rodolfo Como que el peligro herrera Tiró mucho de lo que traía En los primeros rounds Y ahora tira menos Está buscando noquear Por momentos el Choco Díaz Pero así una determinación de locos Algo que no hayamos visto nunca Todavía no Así es, lo va llevando de la mano El Choco Díaz Ahí tomó un ligero respiro Desmaya incluso la guardia Pistoneando lo tiene En una situación Donde él se siente cómodo A la distancia Se aproxima El peligro Y es conectado Ahí con la mano derecha El volado llegó a destino final Intenta hacer algo más El Choco Díaz Pero ahí en la refriega No alcanza a aparecer El golpe contundente Pero poco a poco Estableciendo condiciones de dominio Todavía el Choco Díaz Gran campeón mexicano Sí, ahí va el Choco Díaz Tú, mi querido Rodolfo La verdad Va apuntando poco a poquito Va repuntando, perdón Poquito a poquito Conectando abajo Conectando arriba Le falta la cerecita del pastel Ya lo ha puesto mal Vamos a ver si Si termina la pelea Aunque ahí le golpearon abajo Así es Ahí alcanzó también A meter la combinación El Choco Díaz Le quedan 30 segundos A este capítulo Número tercero Metiendo la señaladora a fondo Ya en la parte final De este episodio Lo lleva contra las hogas A donde se fue a rascar Por un instante El peligro Herrera Vuelve a bajar El ritmo Ostensiblemente El Choco Díaz En este tercero No aparece todavía La frecuencia de golpes Hace el intento El peligro En la parte final De este capítulo Últimos 10 segundos Vuelve a meter la combinación La mano derecha El Choco Díaz Ya se escuchó el aviso Estamos en la recta final Del tercero El dominio sigue prevaleciendo Por el Choco Díaz Y ya lastimado De ambos ojos El peligro Herrera Se fue el tercero Aquí en Puerto Vallarta Tenemos su vuelta A la magia A la magia A la magia Es el campeón Chom, 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 chom Bueno, un Choco Díaz Tú, Carlitos Que le falta definir solamente Ya trae lastimado Del ojo A un Manuel Herrera Que está apostando A su fortaleza Tú, Carlitos La verdad Posíticamente Creo que Choco Díaz Es mucho mejor peleador Pero le falta Definir, Carlitos Golpes Que llevar mejor Mejor tendencia A la ubicación A la calle Definitivo No lo dices Perfecto, Micham Del otro lado Veo una Herrera Qué estosudo Qué suerte Ya descifró Tantito el estilo Un poco mamadito Como te gustan a ti Pero Los dos Bueno, la verdad Es que sí está más pellejín El Choco, eh Como tiburones Bueno, señores Solo la campana La única La más importante La tarjeta Es Don Lama 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 La mitad 10, 10, 10 Puntos para el Choco Díaz 9 puntos Para el peligro Herrera Si el Choco Quiere que esta noche Sea una buena noche Tiene que trabajar bien Tiene que hacerlo mejor En lo que falta de pelea Yo creo que tiene que definir Esa es la palabra Y eso implicaría Acabar justamente con Herrera Meterle Hay una gran diferencia En el boxeo que él tiene Y lo que tiene Herrera Y el Choco necesita Organizarse tantito más Es decir De repente Cuando se mete el golpe por golpe Lo vemos superior Ay, caramba Un resbaloncillo De esos que de repente Lesionan las rodillas Le pegó tantito abajo El referee termina por intervenir Y evidentemente Para limpiar esa zona A lo que me refiero Julio es que define Y entonces va a dar un paso Porque sabe definir Sabe meter los golpes En el momento importante Para cerrar un combate Como este Porque al Choco le pasa Que se la alarga Se la alarga Se la alarga Y entonces se mete En complicaciones Si, no, lo dices bien Tú, mi querido Carlos La verdad O sea, el Choco debe definir Creo que Tiene las facultades Tiene las herramientas Justísticas Pero le falta Pero le falta eso Carlitos Ese, ese, ese Ese, ese extra Claro, definitivo Ataca ahora con una guadaña Se queda en terreno cortito El rea termina por levantar Se mete un ganchito de derecha Y se retira Mandando el jab Ataca otra vez el Choco Como que quiere pintarlo Quiere meter esas guadañas Que él sabe meter Termina por fallar Izquierda La primera fue buena en jab La segunda en gancho Terminó Lejos, lejos, lejos Dama La vida le pone la mesa Al Choco Muchas veces Como esta noche Está en televisión nacional Está en un gran ambiente Boxístico Aquí es hora de aprovechar Cada segundo en televisión Lo que acaba de decir Lama Es importante La pantalla está para dar espectáculo Y la pantalla cuesta Así que venga Choco Que demuestre lo que tiene Ataca a Herrera Que todavía se envalentona Lanza un jab largo Y termina por quedarse Y vean El terreno cortito Ataca Choco Saque esa guadaña Sabrosa de izquierda Puede empezar a meterse En esa zona champ Sí, pero le faltó Rematarlo arriba Carlitos No se puede caer Con un solo golpe Sí, quizás le sucede eso Porque saca la guadaña Y en ese momento Va para atrás El peligro Herrera Ya no lograba alcanzarlo Había abierto demasiado El compás Herrera se está quedando parado Y es quizá el momento Para que Choco Empiece a meter Los golpes importantes Para definir Caramba, me extraña Que empieza A jarar aire Por la boca El Choco Díaz Necesita cerrar Necesita definir Qué raro Qué raro, ¿no, Carlitos? Caramba Sí, Herrera En este momento De la pelea Es casi inofensivo De tal manera Que es más oportunidad De lucirse Para el Choco No la aprovecha Porque no trabaja Con combinaciones de golpes Y sobre todo Que lo tiene ya Sin tanto movimiento Ataca con gancho Doble gancho Primero con derecha Después con izquierda Intentaba Herrera Termina por meterse No le hace daño Herrera con los golpes Ligeramente lo cachetea Ya perdió el poder Ya perdió la estamina Y entonces ahí es donde Tiene que aparecer El Choco Díaz Pero el Choco se la piensa Dice, no En el cuarto No va a ser En el quinto A lo mejor Y yo no sé Si va a pasar Bueno Y termina Para atacar El Choco Entra en los golpes Importantes Tantito tarde Últimos segundos De este cuarto episodio Se lanza hacia el frente Herrera Que se embalentona Suelta otra vez Esa derecha Suena la capana Ay, ay, ay Mi Chávez No se caliente el tiro Todavía no se caliente El tiro, Carlitos Julio César Chávez Haz magia, campeón El que debe hacer Magia, mi querido Rodo Es el Chupo Guiana Ya lo veo cansado La verdad O sea No define, mi querido Rodo No tira combinaciones De golpes ¿Por qué? Porque está cansado La verdad O su cuerpo No le responde Perdón Y a ti tampoco Mi Chávez Pero bueno Y a mí la garganta No Ahorita Dale un Este Eso es Mi Chávez Ahí con un poquito De agua Y dices Viene, campeón Nomás porque No puedo tomar Tequina Si no No, pues no Ya tomaste Demasi Ya tomaste Todo lo que te correspondía Así es Mi querido Rodo Así es, campeón Bueno, ya sonó la campana Vamos a ver En la esquina Le decían al Chuco Díaz Que tire más Efectivamente lo que comenta El gran campeón mexicano Hace falta frecuencia de golpes Y hace falta escuchar La tarjeta de Don Lama 10 puntos para Chuco Díaz 9 puntos para el peligro Herrera O define ¡Ah! 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 Lo agarró en la lona Lo agarró en la salida ¡Un golpe! Fue un golpe Un buen isquietazo Y el tercero Bueno, pues no sé En qué diablos Estaba pensando A ver Que si no fue golpe ¿Qué fue? Pues no Ahí no hay rebalón Porque está la lona seca ¡Qué bárbaro! Las cuerdas Sin embargo es valiente Sin duda alguna El peligro Herrera Que está vendiendo cara A la derrota Gran campeón mexicano Sí, mi querido Rodo Pero a Chuco No le alcanza tú Mi querido Rodo Su cuerpo Como que no le responde Para terminar la pelea Bueno, pues lo depositó en la lona Se equivocó el tercero No le contó Y lo está cometiendo Todavía le queda Minuto y medio En este capítulo Número 5 Vemos al peligro Ya desfalleciendo Se dobla Se dobla Pero todavía no se rompe La izquierda otra vez Estallado del Chuco Díaz La derecha Ya prácticamente No hay respuesta Del peligro Puede ser el momento Pone tierra de por medio Y el tercero Ahora interviene Para llevarlo a revisión Lama Vamos a ver Qué dice el médico Tiene que acercarse El doctor ahí está Bueno Lo va a revisar Por los cortes en la calle Estos segundos Son oxígeno puro Valiosísimos Para el peligro Herrera Que estaba prácticamente Desfalleciendo El corte ese Peligroso Está cerca justamente De la región ocular Vamos a ver Qué determina El médico de Rín Continúa La revisión Ahí está el corte Decíamos Muy cerca De la región ocular Y bueno Pues le dice Que sí Continúa Que sigue La reyerta Sigue la contienda Aquí Así que Sigue aquí El Chuco Díaz Buscando dar La pincelada final Para llevarse el triunfo Gran campeón mexicano Si no Lo dice Vamos a ver Vamos a ver Si define Aquí mi querido Rado Está sobre eso Pero vamos a ver Si me alcanza Si me alcanza Mi querido Rado Ahí la izquierda Entra en dos oportunidades Primero al rostro Y después también A la región blanda Decíamos De la valentía De la gallardía Del peligro Herrera Que está tirando Pero le siguen Metiendo las manos De manera importante Ahí a la región blanda Busca arrepentir El Chuco Díaz Por un momento Se le acaba el fuelle Y deja de tirar El Chuco Lama Es cierto Ha sido el mejor round De la pelea Es indudable Pero se le va a hacer Chata la pelea Al Chuco Si no logra definir Otra vez Marcando con la mano izquierda Lo hacen dos oportunidades Ha sido justamente Una pesadilla Para el peligro Herrera Busca dar rubrica También con la derecha El Chuco Díaz El combustible Parece que se le está terminando Y no va a poder Dar la rubrica En este capítulo El número 5 También le ayudó muchísimo Se le acabó Se le acabó el aire Y alcanzó a recuperarse También de alguna manera El peligro Herrera Que está muy muy lastimado Usted aprecia ya El rostro sangrante El rostro cruento Del peligro Herrera Que logra llegar A la otra orilla En este capítulo Número 5 Sin duda Que le hubiera Que se ha ayudado A recuperarse Al peligro Herrera Pero hoy El Chuco Necesita ya definir Sonó la campana La única La más importante La tarjeta Es Don Lama 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 La mitad 10 puntos 10 puntos Para el Chuco Díaz 9 puntos Para el peligro Herrera Emanuel Herrera Es de una raza Esa raza Que se llama mexicana Por eso Continúa en pelea La verdad La verdad es que Es aguerrido Yo no sé si muy griego Como el Chan Pero la verdad es que Le entra con todo Y resiste también Ataca a la ¿Tú también la mitad? Ay míralo Intenta otra vez Con la derecha Le levantó la mano Lama también ¿Tú la épocas Importantes la mitad? Lama es un padre ocaso Con combinaciones Chuco Traía como 5 Como 5 moras En la playa Adentro que están llenando Porque empieza a atacar Juntamente a la larga distancia Haciéndole homenaje Al señor Medrano Caramba Con su frate Ataca abajo Esta con izquierda Durísima Una guadaña poderosa La izquierda La verdad es que La lanza bonito Y Chuco Todo ese lado Herrera lo tiene lastimado Qué bonito la trabaja Con qué fortaleza Termina Pero elefante Y tiene una trayectoria Bonita También Lama El problema del Chuco Es que se está viendo bien ahora Cuando tiene menos resistencia Cuando le peleaban Igual a igual No se veía bien Bueno Ahí está atacando Y va para adelante El Chuco Díaz Quiere meter justamente Con la derecha Rebota hacia atrás Boqueando lo que puede El peligro Herrera Pero el Chuco Les digo Se empieza a bajar el aire Se empiezan a complicar Las cosas En una pelea pactada Señores A 8 episodios Y que le está Costando al Chuco Si no lo dices bien La verdad Si trajera un poquito más de aire Ya hubiera Ya lo hubiera acabado Porque la frecuencia de golpeo La intensidad de los golpes Se vuelve mayúscula Tú sueltas poder Y ahí es donde le pega Y le pega otra vez Y se la metió dos veces Ama Si es cierto Vimos esos golpes Estupefactos Aquí a ver que continúa esto La derecha Se vio muy feo Eso que me hizo No, pero fue la derecha Me metió la derecha dos veces Ok, perfecto ¿A ti cuántas derechas No metiste y te metieron? También Bueno Entra otra vez Esa izquierda La tiene muy bien hecha El Chuco Díaz Pero necesita mandarla Con más poder Necesita meterla Ahora termina por levantarlo Pero se arriesga Se queda en terreno corto Atacando Y no regresa Con su defensa Champesucho Sí, no, lo dice bien Le falta la mala cerecita Del pastel Ya, que lo defina Que lo arriesgue todo Pero cuando el cuerpo No te responde Pues no, no sale, ¿verdad? ¡Ay, caramba! Y termina por tocarlo Ahora sí Para el llama a Rezano Termina por cederse La Chuco Díaz Y en terreno cortito Ataca Pero ya ataca Con menos potencia Ya no tiene Esa intensidad De Chuco Díaz ¡Ama! Está haciendo lo que puede De frente a un rival Que le ha puesto Mayor resistencia De la que el Chuco hubiera querido Claro El Chuco hubiera querido Que se hubiera ido a la lona Y no se levantara más Pero sigue atacando Sigue soltando Herrera Bien lo decía Don Lama Aguerrito 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 De verdad Vuelve a atacar En terreno cortito Entra y sale Herrera ¿Qué creen? ¿Qué creen? Sobrevivió Otro episodio Champesucho Sí, sí, la verdad Y está peleando Y está peleando Y le están pegando Pero el Chuco Díaz No puede No puede Finir Champesucho En la casa del consejo Gran campeón mexicano Haz magia Venga Mi querido Robo La cerecita del pastel Lo más falta Mi querido Robo Que Chuca Que Chuco Díaz Que Sida Decida noquear Tiene que Tirar los golpes Con más frecuencia De golpes Tiene que apretar el puño Así es Con más intención Con más Vemencia Sin duda alguna Para buscar ya El knockout Aunque la pelea Se le ha hecho ya Adulta Al Chuco Díaz Vamos para el capítulo Número 7 Apresurando el tercero Sobre la superficie Ya a los seconds Vamos al séptimo Rollo Sonó ya la campana Y que suene La tarjeta De Eduardo Orest El Amazon del Soto Usted lo conoce Como Don Lama 10 puntos Para el Chuco Díaz 9 puntos Para el Peligro Herrera Dos rounds Para brillar El Chuco Tiene que cerrar Para un aprobado Haciendo muy buenos Dos rounds Aquí estamos En el capítulo Número 7 El Peligro Herrera También ha mostrado Es cierto Gallardía Valentía Pero también ha sido Superado por el Chuco Que le ha faltado Esa rúbrica La izquierda Estallando plena Sobre un lastimado Ya Peligro Herrera Ahí está Otra vez El Peligro Herrera Emanuel El Veracruzano Aguantando a pie firme El castigo Del de Guadalajara Jalisco Carlos Chuco Díaz Desmaya La guardia Aquí el Peligro Herrera Y desde luego También la condición Física Se merma Con estas condiciones Climatológicas Pero un peleador Profesional Debe de estar Desde luego Consciente De lo que se le va A presentar En una plaza Como es Puerto Vallarta Y al aire libre Campeón No lo dice bien Mi querido Rodo La verdad Porque uno se debe Preparar para cualquier Clima Si es húmedo Si es frío Hay que estar preparado Para todo La verdad Y creo que Chuco Díaz Ya lo sabía La verdad Porque su cuerpo Como que no le A la Si lo pone mal Pero a la hora De definir Mi querido Rodo Su cuerpo No lo responde Le falta la definición Porque empieza Realizando un buen trabajo Por lapsos Hay destellos También importantes Con golpes Contundentes Y otra vez Aquí el tercero Está pidiendo Que pasen A trapear Porque el exceso De agua Ya en la lona Está generando Un problema importante Así que bueno Pues polifuncionar El tercero Sobre la superficie Que también Que se dedica a eso Mi querido Mejor Ya Llégale compadre A eso Eso es lo tuyo Como Lama Como Explícame esto Caramba Es una pelea nacional Es una pelea nacional Ya lo cita De nueva cuenta A combate Aquí viene El Choco Díaz Le quedan Prácticamente Dos minutos A este asalto Ahí se Arriesga El Choco Díaz Buscando la definición Sigue castigando Abajo Pero Esa vemencia Y esa constundencia No aparece Pero sin fuerza Mi querido Tú lo viste Viste lo mismo Que yo Estoy ciego No exactamente Los golpes Ahí están Pero sin la vemencia Sin el puño apretado Como señalas Para buscar hacer El mayor daño posible Lama Lo dices perfectamente bien Cierto Está tirando golpes Débiles Tratando de que la pelea Termine lo más rápido posible Y no tratando de aprovechar Los minutos Para hacer algo digno Ahí se va En banda Carlos Choco Díaz Si llega la campana Nos vamos a la última llamada Así que estaría transitando Todo el pleito Emanuel El peligro Herrera La derecha Es violenta Por parte del Choco Díaz Sin embargo Absorbió bien el castigo Aquí El peligro Herrera Es cierto Para él La única llave de la victoria Sería El knockout Y Choco Díaz Está buscando De alguna manera El golpe Que pueda ya establecer El punto final De la contienda Pero me parece Que difícilmente Podrá llegar Ya a esta altura De la contienda No lo vemos Con esa fortaleza Con esa potencia Que se necesita Para tirar A un hombre Como el peligro Herrera Entramos ya A la recta final El ama Desde el número 7 Se va a terminar Este capítulo Seguramente Nos iremos a las tarjetas Eso es lo que parece Por lo que hemos visto Hasta el momento Llega la campana Y vendrá La última La última llamada Aquí en Puerto Vallarta Ya que nada Obtuvo su apodo De princesa guerrera azteca En el 98 Su promotor Se lo puso A manera de burla Por ser mexicana Así es Recuerdo esa historia De hecho fue cuando Hacía kickboxing En los Estados Unidos Exactamente Pero luego regresó A nuestro país Y se dio cuenta Que no era burla Era un orgullo Representar a México Y lo dejó Como princesa azteca Y además Es importante Que no es reina Sino princesa Exactamente Tienen metas a futuro Ayakinava Para mucho tiempo más Temos vuelta A la magia A la magia A la magia La magia Es el campeón Pues mi querido Carlos Le falta un no Para definir la pelea Yo creo que Si gana el Chucky Si no no queda Se va a ir Con todo respeto Sin pena Y sin gloria ¿O cómo la ves Carlos? No ¿Sabes qué? Estoy enojado Con el Chucó Y más con el referee Qué cosa más terrible Caramba Vamos a barrer En transmisión nacional Qué cosa más terrible Caramba Y lo que me queda claro Es que el Chucó Díaz de falta Ese extra Para meterse En la zona Donde él quiere Boxeador Menor a él Que se lo pusieron Para que trabajara Los episodios Y le cuesta Y le cuesta Y le cuesta Ay ya 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 Y sonó la campana La mitad Diez puntos Para el Chucó Díaz Nueve puntos Para el peligro Rederrida El Chucó Se adueñó De la pelea Del trámite La tiene casi segura Pero no ha aprovechado Brillar Definitivo Como lo dice El Amazon Es decir Al golpe por golpe Se la ha llevado Eso no tenemos Absolutamente duda Pero es para definir Es para que saque Su mejor parte Para que luzca Para que se sienta En confianza Y no está pudiendo No, no, no No está pudiendo Porque su cuerpo No le responde La verdad Porque se prepara A medias Como se dice Debe de prepararse Tener un entrenamiento Mucho más fuerte Hacer un poquito De pesas Agarrar un poquito De músculos Con ese mamadito Como tienen aquí Para que su golpe Lleva fuerte Ah, ya te estoy metiendo En este terreno Por supuesto Un boxeador Necesita hacer un mes de base Y eso implica Trabajar el músculo Después lo vas a poner elástico Le vas a dar potencia Pero necesitas hacerlo Y el Chucó El Chucó Es un pellejazo En la de esta hilátero Ah, y empieza a atacar Y empieza a meter Los golpes importantes Y necesita definir La ama Cierto No lo ha aprovechado No ha aprovechado Todo lo que tenía Esta noche Para llevarse a casa Pero seguramente Va a conseguir Una cómoda victoria Por decisión Sí, puede que le sirva Un asunto También para agarrar distancia Para agarrar terreno Para agarrar ligeramente Condición Pero le cuesta el Chucó Cada vez Cada episodio que pasa Suelta menos golpes Tiene menos frecuencia De golpeo Tiene menos potencia Suelta ese izquierdazo Señores Una guadaña complicada Pero que deja de tener trayectoria Y que deja de tener potencia Te escuchó, te escuchó Carlitos Se está tirando golpes Carlitos Bueno, pues ahí empieza A tirarnos A más Tiene un asalto final Algo más digno Que lo que vimos En los minutos anteriores De pelea Está tratando de cerrar Bien Chucó Y Herrera Termina por llevarse También su parte Porque el referí No le cuenta una caída Terrible la actuación Del referí Y del otro lado Bueno, pues también Aguerrido Se mantiene Boxean a lo que puede Trata esquivar algunos golpes Se mete en terreno cortito Y vuelve a salir volando Y vuelve a salir volando Y todavía Debe que una derecha De repente se venden De repente se venden Y no pasa Lo que sí te digo es que van a cerrar fuerte Tú también tienes tu vendimia Bueno, entra el Chucó Díaz Rebota en piernas Va para adelante Últimos 10 segundos En nuestra pantalla A través de Box Azteca 7 Señores Preparando En 8 días La presentación De Anthony Joshua Hasta que el Chucó Díaz Entra por la izquierda ¡Baja! ¡Baja! ¡Entra! ¡Para que se entretenga! ¡Pero hubo tiro! ¡Hubo tiro! ¡Hubo tiro! ¡Hubo tiro! Pero al final de la pelea ¡Un minutito de tiro! ¡Mi cham! ¡Se va! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡El Chucó Díaz! ¡Carlista! ¡Tacañazo! ¡Mi cham! ¡Lama! 10 puntos para el Chucó Díaz 9 puntos para el Chucó Díaz Peligro Herrera Toma nota México ¡Te doy mi tarjeta! ¡Sar! 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 ¡Me vengo! ¡Me vengo! 79 puntos para el Chucó Díaz 73 para el Peligro ¡Vente! ¡Vente para Gami! ¡Chau! ¡Viste las puntuaciones! ¡De Don Lama! ¡Me parece que lo ha hecho perfecto! Y ese grito Hace que vayamos y regresemos Hasta la estratosfera Aquí está Don Lama La puntuación que le da Al Chucó Díaz Hay algo que siempre nos queda De ver el Chucó ¿Qué es esto que está pasando Rodó? Pues la definición Justamente parece que es una pelea Buena el Chucó Díaz Pero las expectativas Que representa un peleador Con sus condiciones Con sus habilidades Nos deberían entregar un poco más Yo no juzgo una victoria Que la ha logrado en pleno Le va a dar confianza Le da seguridad Luego de la derrota Que tuvo justamente Ante Chon Cepeda Pero insisto Me parece que necesita dar Ese extra Para consolidarse Como un peleador Que pueda dar El siguiente paso A un nivel superior Y no lo ha conseguido A mí me gustó poquito Lo poquito que me gustó Es porque la pelea Fue entretenida Digamos que Cumplió en esa parte Del cometido Ahora El parámetro Para medir Donde está Este ubicado El Chucó Díaz Es pensar en Errol Spence En Manny Pacquiao En Micky García Y está a años luz Del nivel de esos peleadores Alguien que tiene Más de 30 peleas Profesionales Yo creo que tendría Que rendir un poco más Y un poco mejor ¿Qué haces cuando No creen en ti? Cuando enfrentas Al mejor del mundo Y apuestan en tu contra Cuando no ha sonado La campana Y te dan por muerto Ese Ese es tu mejor momento Porque ahí Vas a demostrar Tu valor Vas a callar bocas Y enseñarle al mundo Que la única batalla Perdida Es la que no se le da En la lucha México crece Joshua contra Ruiz En la casa de José Javier Jr. Damas y caballeros Después de 8 rounds De combate Queremos de vuelta Señores Para escuchar El anuncio oficial Aquí está Paprito Flores Alguien civilenon Raúl Godínez Califica el combate 80 a 72 Y los jueces Pablo Gaeta Y Zacarías Hernández Coinciden en números 79 a 73 Por lo tanto Su vencedor Por la vía De la decisión Unánime Colonia Santa Cecilia Guadalajara Jalisco Carlos Hay que perfilar Con el hombro Izquierdo Por delante Todo 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 Eso es trabajo De gimnasio Señores Tomar nota Pues esperamos Mucho más Ya tendremos La ocasión La oportunidad De ver de nueva Cuenta Al Choco Díaz Que hoy Ha cumplido De alguna manera En este regreso Luego de una derrota Pero insisto Queremos más Del Choco Díaz Porque sabemos Que puede Cuando alguien puede Y tiene con qué Hay que pedirlo Hay que exigirlo Porque el mismo Es lo que le quiere Crecer como boxeador Pero hace falta Justamente Ese extra Gran campeón mexicano Vamos a ver Si algún día Lo alcanza El Choco Díaz Yo creo que si lo va a alcanzar Mi querido Roda Pero todo depende de él De que se meta más Al gimnasio Bueno Hay los momentos Importantes del Choco Díaz Miren esa bonita combinación Atacó justamente Con izquierda Y después Lo agarra a la salida Eso lo tiene Bien medido ¿Por qué no ejecutarlo mejor? Lastimó Destrozó a Herrera Pero le faltó definirlo Aún así Bueno señores Continúa con un camino De victoria Un buen momento Para el Choco Díaz Es lo que estamos esperando Justamente tenga A través de Boxasteca 7 En donde más En la casa del boxeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!